Como les anunciábamos al comienzo de este informativo, esta noche ha fallecido el mítico boxeador Mohamed Ali. Tenía 74 años, estaba ingresado en un hospital de Phoenix en Arizona y tras sufrir serios problemas respiratorios que no ha podido superar, ha fallecido. Horas antes de confirmarse su fallecimiento, su muerte, la familia a través de su portavoz ya había anunciado que Ali se encontraba al borde de la muerte. Considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Cassius Marcellus Clay nació un 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. En los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 se colgó el oro olímpico. Entre 1964 cambió de identidad y pasó a llamarse Mohamed Ali tras convertirse al islam. Siempre se recordará su victoria en el octavo asalto de George Foreman. Aquel mítico combate conocido como Rumble in the Jungle dejó una gran huella en ese deporte en Kinshasa. En 1984, a la edad de 42 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. ¡Gracias!